hola a todos saludos quería mostrarles mi huerto hidrofónico tenemos aquí a soy hola soy hola manuel me están acompañando acá afuera de la casa quería mostrarles mi huerto hidrofónico cómo funciona esto esto es simple en un próximo vídeo voy a estar enseñándoles cómo funciona cómo lo arme que usé para armarlo ahí pueden verlo sencillo les voy a darles un adelanto esos son dos tubos de 4 pulgadas pvc los compré en lowes los pueden comprar en home depot en cualquier tienda de que vendan cosas materiales para casa para la construcción ya que son tubos de agua se pueden usar para cualquier otra cosa ahí pueden ver un sistema de sistema de aire esto es un sistema de aire para oxigenar el agua ese es el tanque de de reserva de agua donde tengo los nutrientes ahí tengo otro ese no es hidrofónico pero quise sembrar así para ver cómo se daba también es una cebolla la que tengo sembrada ahí en un próximo vídeo les voy a dar detalles de todo lo que fue la construcción lo que hice mal al principio porque me salió mal cuáles fueron los resultados de que salió mal lo que construí y tuve que volver a rediseñar lo para que se empezaran a dar los las verduras o lechugas y lo que tengo sembrado les voy a pueden ver tengo aquí cilantro que estaba un poco un poco decaído el cilantro pero parece que ya quiere empezar a a crecer tengo las lechugas diferentes tipos de lechugas unas lechugas 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 lechuga romana otro cilantro lechugas 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 y aquí abajo tengo tomate pequeño y tengo tomate del grande que es como para ensaladas miren que bonito está creciendo el tomate saludable y pues inventé ponerle una carpa para protegerlo de dos cosas del sol y de la lluvia en otro vídeo les explico por qué puse esa carpa para el sol y para la lluvia todo eso fueron errores que fui cometiendo y pues fui mejorando y aquí pueden ver dos cajas una de abajo tengo cosas para barbacoa como el carbón y otras cosas y en la de medio tengo todo lo que uso para lo que es el sistema hidrofónico y también voy a estar les enseñando lo que tuve que comprar para tener el sistema balanceado y les doy otro adelantito acá esta es una planta de limón o limones y lo diferente de esta planta es que da dos tipos de limones da limones amarillos y limones verdes como podemos ver aquí ya tiene es un injerto y ven que es pequeña pero es pequeña pero ya tiene muchos limoncitos ya listos para hacer para empezar a crecer y pues después ser disfrutados por nosotros es una plantita pequeña para que tengan una idea del tamaño sobre se va a poner aquí al lado y ustedes ven la planta sobre tiene dos años y la plantita está menos más pequeña que sobre y ya tiene muchos limones y como les dije lo bonito de la planta es que tiene limones verdes y tiene limones amarillos es un injerto y me gustó mucho la idea y ya nos está empezando a dar limones ok espero les guste el sistema tengo no he contado en realidad cuantos tengo para poder hacer para poder plantar pero tengo bastantes y aquí abajo tengo los más grandes con las piedritas y pueden ver ahí cae el agua y pueden ver ahí tiene el oxígeno para oxigenar el agua el sistema es sencillo se bombea por ahí el agua cae, corre baja corre por el próximo tubo baja corre al próximo tubo baja y ya corre al último tubo y después simplemente ya cae el sistema de reserva donde vuelve a ser bombeado esto de acá es un un invento que yo hice en el video cuando hable todo el detalle de cómo hice el sistema les voy a explicar por qué hice eso y en realidad me da un buen funcionamiento porque me cuando el sistema está andando el agua está constantemente agitándose y mezclándose que mantiene todos los todos los líquidos y los y las cosas que le he hecho para el alimento de la planta los fertilizantes los mantiene siempre agitándose de una forma que no se ponen no se mantienen abajo del tanque o sea están constantemente dando vuelta en el agua y agitándose dentro del tanque ahí ven a Manuel y a Zoy disfrutando de su brinca-brinca un ratito ok si tienen preguntas si les gusta denme un like voy a estar poniendo más videos pero la verdad es algo que estoy empezando y es un invento que estoy haciendo y me está gustando y cada vez me gusta más y más y pues quiero ideas o si ven algo en el sistema me pueden ayudar también les agradecería o si quieren saber cómo lo hice con gusto les puedo decir ayudar bueno entonces hasta la próxima y nos vemos